¡Muy lindos gestos! Con orgullo, además. Y con orgullo lo que vamos a presentar, porque además es finalista de un proyecto del Ministerio de Educación de la Nación. Ellos hicieron un proyecto, pero viene desde el Ministerio de Educación de la Nación una escuela olavarriense. Exactamente. Ellos son de MAPIS, escuela número 35. José Lamas. Exactamente. Silvana Arnaudo es su directora y está aquí para hablarnos de sus chicos y de este proyecto que ganó... Maestros Argentinos 2018. Exactamente. Finalista, ¿cómo te va? Hola. Gracias Silvana por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de dar a conocer nuestro proyecto que venimos trabajando hace cuatro años y que, bueno, hace un tiempo lo presentamos en este concurso, Maestros Argentinos, del Ministerio de Educación. Y, bueno, estamos entre los diez proyectos finalistas, premiados ya, entre más de 1.500 proyectos de todo el país. Así que ya estamos felices con lo que nos está pasando. Felicitaciones. Gracias. Vamos al proyecto en sí porque es muy, pero muy interesante. Claro. ¿De qué se trata? Contanos un poco. Bien. El proyecto se llama, voy a empezar por el nombre y después lo voy a explicar, La Escuela Rural, el mejor lugar para prevenir la hidatidosis. Es un proyecto que nació hace cuatro años, como ya lo dije. Nosotros comenzamos a trabajar en la escuela, la zoonosis, considerando obviamente que estamos en el lugar justo en el ámbito rural para trabajar la zoonosis, que son todas las enfermedades que transmiten los animales vertebrados al hombre. Hay muchas zoonosis, seguramente habrán escuchado hablar de triquinosis, leptospirosis, brucielosis, bueno, hay muchas, rabia. Nosotros empezamos a trabajar la zoonosis en general, pero de pronto surgió un caso de un niño que falleció por hidatidosis. Entonces, cuando llega la noticia a la comunidad, todos muy sorprendidos, nunca habían escuchado hablar de hidatidosis. Y la verdad que nos pareció muy interesante porque la hidatidosis es la enfermedad que transmite el perro. Y los hogares rurales tienden a tener mucha cantidad de perros. Claro. Por el trabajo y además porque es el juguete de los niños también, si se puede llamar de alguna forma. Y compañero, ¿no? Compañero, del hombre, de las familias, de los niños. Los niños están muy relacionados, los chicos en el campo están muy solos y están muy relacionados con este animal. Y, bueno, la gente desconocía totalmente la enfermedad. Comenzamos a informarnos un poco más. Nos comunicamos con la dirección de zoonosis de la provincia de Buenos Aires, que tiene su sede en azul, con el doctor Jorge Volpe, que nos está acompañando desde hace tiempo con información y dando charlas también, porque en su primer momento fue también para nosotros, más allá de que sabíamos que era una enfermedad transmitida por el perro, pero no sabíamos realmente cómo explicarla a las personas, y la gravedad. ¿Cómo se presenta la hidatidosis en un cuerpo humano? La hidatidosis es una enfermedad que transmite el perro. El perro tiene el parásito y transmite al hombre. ¿Cómo se contagia el hombre? El hombre se contagia porque puede acariciar al perro, porque el perro, en realidad, el parásito está en su materia fecal y con eso infecta todo el ambiente. Tiene los huevos, son muy resistentes, pueden durar hasta un año en el medio ambiente, o sea que acá también estamos trabajando no solo el cuidado de la salud, sino del medio ambiente. Y, bueno, el perro puede contaminar las verduras, el pasto, el polvo, la tierra. Todo ser vivo. ¿Y cómo se contagia el perro? El perro, o sea, llega el parásito al perro por consumir las vísceras de los ovinos. Los ovinos, o sea las ovejas, es el animal que más se carnea o se faena en el campo para consumo. Y las vísceras son las que se les dan a los perros como alimento. Eso es lo que nosotros queremos evitar. Ah, ok. ¿Cómo podemos evitar este ciclo vital que se produce? Bueno, una de esas formas es eliminando las vísceras. Las vísceras, claro, claro. No hay que dárselas a los perros. Cuando se carnea para el consumo. Exacto. Tiene que existir en todos los campos, que ese es nuestro trabajo, que es a lo que queremos llegar. Ok. Tiene que existir un carneadero cerrado con un pozo sanitario. Ok, perfecto. El perro no tiene que comer las vísceras. Pero además, el perro tiene que estar desparasitado por ese parásito, ¿no? Ok. Para ese parásito exclusivamente. Ok. Con una pastilla, que es también el trabajo que hacen los chicos. Controlar la cantidad de perros que hay en las casas, el peso que tiene cada perro. Pero calculan la cantidad de pastillas que necesitamos para cada familia, para desparasitarlos cada 45 días. Los chicos hacen una ficha donde ponen las fechas, tienen un calendario y hacemos el pedido de pastillas a la dirección de zoonosis. Nos envían gratuitamente y los chicos se encargan de distribuir y de realizar el control. ¿En los diferentes establecimientos rurales? Sí, sí. Todas las familias de la comunidad educativa y también de los alrededores. Aprovecho para preguntarte, ya que hablas de la comunidad educativa, ¿dónde queda esta escuela? José Lamas. ¿Dónde está? Mapis está muy lejos. Es la última, como así dice su nombre, José Lamas, la más lejana. Pero antes de salir del partido de la barrera. Sí, exactamente. Estamos al límite con Deró. Estamos ahí en el medio de Olavarría, Deró y Bolívar. Ok. Hay que agarrar las 226. Hay que agarrar las 226. Y en el puente de Blanca Grande a la izquierda son casi 70 kilómetros de tierra. Bien. El camino está entoscado, está bastante bueno. Pero bueno, cuando llueve, obviamente, se dificulta el acceso. Bien. ¿Y la cantidad de población que tiene la escuela? Bueno, Mapis no tiene urbanización. Toda la gente vive en el campo. Son 143 habitantes que están en ese cuartel. Esos son datos del último censo, en el 2010. Ok. Y bueno, Mapis en este momento tiene un solo habitante. ¿Un solo habitante? Uno solo que vive en ese lugar. No, no tenemos luz eléctrica, tenemos luz con pantallas solares. Ah, ok. Perfecto. Sí. Ecológico. Exacto. Última, porque estamos cargadísimos. Dijimos del perro, ¿no? Sí. ¿Cómo, qué, cuáles son los síntomas, así, dos o tres síntomas que presenta el ser humano? Bien, esto es lo más preocupante, porque es una enfermedad que no tiene síntomas. Ah, ok. Se forma un quiste, principalmente puede localizarse en el pulmón, en los pulmones. Que empieza con tos, que... No, no, no. En los pulmones, sí, cuando el quiste crece puede comenzar con algunos síntomas. En el lugar donde más síntomas se presentan es en el cerebro. Si el quiste se localiza en el cerebro, sí, al ejercer presión, puede comenzar con mareos, dolor de cabeza, desmayos. Pero en el resto de los órganos, en los pulmones, en el hígado, no presenta demasiados síntomas hasta que está como demasiado grande. Bueno, bueno, bueno. Y algo que quiero decir, que es importante, que es una enfermedad que no se conoce demasiado, pero que los datos que tenemos es que se operan dos quistes hidatídicos por día en Argentina. Y uno de esos es en la provincia de Buenos Aires, en nuestra zona. Gracias por venir. Felicitaciones, maestros argentinos 2018. Muchísimas gracias. Una sola cosita más. El 29 y 30 estamos en Buenos Aires, el 30 recibiendo el premio. Así que bueno, ya les contaremos o ya se enterarán en qué lugar estamos, pero bueno, ya tenemos premio. Nos informa ya que lo decimos. Gracias, otra vez por venir. Muchísimas gracias.